El juzgado noveno penal del circuito de la ciudad propinó un duro golpe a la delincuencia organizada en Medellín tras dictar una sentencia condenatoria contra Ferney Alfonso Ramírez alias Carlos Pesebre, quien deberá pagar 36 años de cárcel por el delito de homicidio. Según la Fiscalía, Carlos Pesebre ordenó la muerte de Mauricio Alberto Velásquez alias Meca, tras acusarlo de haberse robado 750 millones de pesos. De acuerdo con el reporte policial, Carlos Pesebre se inició en el mundo delincuencial en los años 90 participando en las milicias populares que operaban en Medellín. Después pasó al bando contrario, donde asumió en las filas del bloque Héroes de Granada y coordinador del grupo paramilitar en comunas como Robledo y San Javier. Carlos Pesebre fue capturado por un comando especial de la policía en el año 2013, en una finca del municipio de Urrao, cuando sostenía una reunión con sus lugartenientes.